El astrónomo aficionado John McKeon observó el impacto de un cometa o asteroide contra el planeta Júpiter el pasado 17 de marzo, y ha subido este vídeo con las imágenes del fenómeno. McKeon estaba observando el planeta más grande del Sistema Solar desde la localidad irlandesa de Swords, cuando tuvo la fortuna de presenciar en directo el impacto de un objeto contra la superficie de Júpiter. El propósito original de la sesión de imágenes era conseguir un timelapse de Júpiter con el tránsito de sus lunas y oiganímedes con esta feliz coincidencia, según ha descrito McKeon. Al menos otro astrónomo aficionado, el austríaco Gerrit Keimbauer, pudo observar el fenómeno con estas imágenes de peor calidad. Paul Chodas, responsable de la Oficina de Objetos Cercanos a la Tierra en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, cree que lo más probable es que el impactador fuera un asteroide, porque son más comunes que los cometas. El cometa Showmaker Levy 9 se estrelló la atmósfera de Júpiter en 1994, cuya colisión pudo ser anticipada. Por su parte, en 2009 se registró la colisión contra el planeta de un asteroide del tamaño de un portaaviones.